Muchos eventos solo hacen eso, así, toma, entrada, entra a verlo. El cine, entra y verlo. Oye, ¿por qué no tienes una experiencia diferente? Hay muchos cines aquí en Estados Unidos, también ya en Europa más, pero creo que empezó en México, de hecho, estos cines con experiencias VIP, que tienes la entrada normal o tienes arriba unos sofás con restaurante, con tal... Bueno, lo mismo es en los eventos. O sea, literalmente me volví una mejor vendedora, en mi caso a través de webinars y entrenamiento, por ver cómo la gente vendía en escenario, que es mucho más difícil. Grabar contenido en un evento grande con una autoridad y después monetizar ese contenido o utilizarlo para atraer a personas. No siempre hay oportunidades de tener a personas presencial dejando un testimonio grabado, ¿no? Y sobre todo, hay momentos específicos en los que pedir los testimonios en los eventos. Bienvenidos a un nuevo episodio y nuevamente aquí estoy con mi querido socio y compañero de vida. José, ¿cómo estás? Hola, Vilma. Encantado de estar aquí contigo. Hicimos una pausa, ¿eh? O sea, entre un episodio y otro, para que la gente no vaya a creer que la grabamos de golpe. Sí, un ratito para descansar, pero bueno, hemos grabado hoy los dos podcasts. Las dos podcasts que tenía. Y como le prometimos en el episodio anterior, que por favor, si no lo has visto, quiero que vayas ahora mismo a disfrutarlo, escucharlo y sobre todo ver qué notas te pueden llevar a la acción. En ese episodio hablamos de el negocio, de tener una comunidad, de venderle una comunidad que funciona tanto para marcas personales como marcas comerciales. Pero hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que es cómo nosotros monetizamos y rentabilizamos lo que ya tenemos. Porque ese es el tema. Siempre estamos quiero más, quiero más, quiero más. Pero con lo que ya yo tengo aquí enfrente, ya yo puedo conseguir cosas. Eso me recuerda, José, antes de entrar en negocios, como cuando me dio como esos ataques que a mí me dan, que quiero las cosas para ayer. Y quise montar. Buenas tardes y a todos. Exacto, ¿no? Y quise montar como un despacho en la casa. Y fue como que, mira, ningún mueble iba a llegar a tiempo. O sea, no hay Amazon Prime de horas para que te llegue un mueble a la casa. Todavía eso no existe. Con Ikea también es un drama. Y de repente con lo que había en la casa, yo me monté todo en un despacho con lo que había. Y me di cuenta del poder de valorar lo que tenemos para seguir construyendo, ¿no? En vez de estar nada más quejándonos de lo que no tenemos. Dicho esto, te traigo un caso, a ver qué tú opinas. Tú sabes que a mí no me gusta conducir. Yo uso alto el transporte ejecutivo, ¿no? Que es como un Uber también, pero siempre los vehículos son iguales. Y me está sorprendiendo bastante cómo son una empresa que se está introduciendo muy fuerte en Miami, pero es pequeña. No compite ni de cerca, ni con Uber, ni con Lyft. Y yo iba a buscar una agüita, siempre tienen en la agüita. Y el agua no era la típica agua que personalizan con su marca, sino era una marca de colaboración. O sea, estaban aprovechando para colaborar con otra marca también nueva que se estaba introduciendo y ya me regalaban el agua. Una colaboración en uno de sus activos, que es el trayecto, ¿no? En el coche. Que es donde tú estás, ¿qué? Mínimo 10, 15 minutos. O sea, ahí. Entonces tienes la marca, la marca, la marca, y luego está el reconocimiento. Si voy al supermercado, me encontraré con esa marca de agua. Sobre todo la puedo probar antes. Que una de las estrategias muy buenas de negocio también es dar a una probadita. Ajá, sí mismo. Para que la gente se enganche y luego quieran más, ¿no? Pero no solo eso, sino que hoy, cuando me trajeron a la oficina, el carro venía abrandeado de otra marca. O sea, le pusieron todo vinilado por fuera, por fuera, totalmente. O sea, desde que me monté, ya estaban ahí dos colaboraciones. Dos patrocinios. Dos patrocinios. Entonces aquí es donde podemos rentabilizar lo que tienes. ¿Te parece si cogemos el caso de un evento? De cómo se puede realmente ganar dinero con un evento. Sí, claro, claro. Al final es un poco la misma estrategia, ¿no? Esto que estás diciendo de alto. ¿Por qué no aprovechar algo que estás ofreciendo ya a tus clientes y que supone un gasto para ti y lo conviertes en un ingreso? Que es un poquito lo que están haciendo aquí. Oye, yo tengo que gastarme en agua. Déjame ver quién me va a pagar esa fiesta. ¿Quién puede interesarle patrocinar mi agua o traer su marca y convertir un gasto en un ingreso? Y eso es una de las cosas que me acuerdo que tú y yo hicimos hace también ya años, ¿verdad? Oye, ¿cuáles son nuestras líneas de gastos más grandes? ¿Cuáles son las líneas de gastos que tenemos? ¿Cómo hacemos o cómo las convertimos en líneas de ingreso? Totalmente. Y creo que eso todo el mundo puede también darle una vuelta a todo eso. Es una forma muy fácil de hacerlo. En los eventos, igual, desde que una de las cosas más caras de los eventos es la estación de café. Siempre se busca a quién patrocine. Claro, a quién lo patrocina. La estación de café. Y entonces lo personalizan todo, le ponen el logo, se le dan menciones. Bueno, quiero que sepan que el café que están disfrutando es gracias a esta persona o a esta empresa. Fíjate que eso es muy interesante. Y yo creo que una de las cosas que más nos ayuda a todos los emprendedores es graficar el tema de los ingresos y los gastos. Cuando nosotros se gasta, gasta tanto de las transacciones y bueno, ok. Pero cuando tú graficas eso clasificado, como esas herramientas que hay hoy en día de manejo de tus finanzas personales, pero tú lo llevas a profesional. Yo recuerdo cuando empezamos a ver esa gráfica nuestra, cómo había partes que tú decías, ¿tanto gastamos ahí? O sea, ¿de verdad? Entonces, claro, muchas veces como te estás ocupado generando ingresos, olvidas la parte de controlar los gastos, que es lo que nos aumentan los márgenes. Entonces, bueno, ahí ya tienen una estrategia, convertir gastos en ingresos. Una tarea, no una estrategia. Yo creo que es una tarea después de escuchar este podcast. Listemos todo y veamos. Con el tema de los eventos. Ahora tenemos el evento del negocio de ser tú. Ajá, que en Miami. Que tú también eres speaker. Eso me han dicho. No, eso es real. O sea, prepárate. Te toca hablar de dinero, además finanza y todo eso. Y de modelos de negocio. Eso es lo más divertido. De todo lo que tú realmente haces dentro del grupo corporativo. Bueno, en este evento, negocio de ser tú, por favor, te vamos a dejar aquí en la descripción. Es un gran evento que estamos organizando. Ismael Cala con su equipo y el de nosotros. Un evento para emprendedores, por emprendedores. Donde vamos a trabajar el tema de mentalidad, negocios, el tema del dinero también a nivel personal y a nivel profesional. Pero sobre todo, tu marca personal, tu plan de marketing. Es decir, cómo puedes salir de ahí siendo la mejor versión para terminar el año. Porque estamos casi a mitad. Lo vamos a hacer en julio. 31 de julio y 1 de agosto para que este año 2023 sea un año memorable. Entonces, ahí tienes las entradas, streaming o presencial en Miami. Pero vamos a hablar de cómo vemos detrás el modelo de negocio de los eventos. José, tenemos patrocinios. Ok. Si tú tuvieras... Porque tú no estás organizando este evento. Tú vienes de invitado. Bueno, pero estoy analizando. Tú eres socio. Exacto. Pero tú estás de invitado, más que todo. ¿Vale? El evento estoy trabajando yo con otras personas. Patrocinios, ¿qué harías? A mí, desde el punto de vista de balance, lo que me gusta es que los patrocinios cubran todos los gastos. Ok, perfecto. Si tú eres capaz de vender... Te cuesta 20.000 y eres capaz de vender 20.000 dólares en patrocinio, fantástico. Ok. Porque ya las entradas entran en la ecuación de los beneficios. Ok. Si hay venta, entra en la ecuación de los beneficios, ¿no? Pero lo más cerca que podamos estar de break-even o de pagar los gastos en patrocinios, es fantástico. Si tenemos más, mejor, pero bueno. Perfecto. ¿Qué tal? Porque hay algunas personas que no le gustan los patrocinios de que te dan cosas o que son intercambio. ¿Qué es un intercambio, no? O sea, tú vas a ser patrocinador y yo a cambio, pues pongo los cafés. Que los cafés a lo mejor... Señora, en un evento en Miami, la estación de café y coffee break te puede representar, dependiendo de la duración de los eventos, la cantidad, te puede representar hasta 15.000 y 25.000 dólares. Pero hay gente que eso no lo ve como dinero, porque en la parte del balance no está como un ingreso. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que están tan condicionadas, que solo ven el capital y no ven el ahorro? Bueno, yo era, te voy a decir, yo era de los que decían, ¿por qué voy a meter un patrocinador para la estación de café o no sé qué? Hasta que empecé a verlo en los eventos más grandes. Totalmente. Al final, los eventos más grandes, se van eventos facturando millones de dólares y de repente dices, ¿no necesitan tener un patrocinador para la estación de café? Y lo tienen. ¿Por qué? Pues porque al final la suma de pequeños gastos es una cifra grande. ¡Guau! Y entonces, igual que en los gafetes, ¿no? En lo que se cuelga, donde pone nombre, con la identificación, es un gasto. 100%. Se patrocina, la llave de los hoteles las meten ahí y les ponen en los eventos que son en hoteles, los hoteles muchas veces dicen, oye, mira, te doy la tarjeta, ponemos detrás la foto del evento, ¿no? Todos son cosas que se pueden convertir en un ingreso. Interesante. Luego tenemos entradas. Decías las entradas. ¿Cómo harías con las entradas? Para ver, no, pues yo estoy aquí, señora, yo estoy tomando nota, por si acaso, porque la verdad es que nosotros nos dividimos en los proyectos. Eso es lo que consiste en la codirección y la cogestión de un grupo corporativo. Igual que en la vida y en el matrimonio. Tú y yo nos dividimos también en la tarea. ¿Qué harías con las entradas? Bueno, lo primero es que más allá de los tipos de entradas, yo creo que el formato de experiencia en entrada es algo que hay que trabajar. Yo pensaría, primero, los eventos, la gran mayoría o muchos de ellos tienen la posibilidad de hacer entradas virtuales. Ajá, perfecto. ¿Por qué no lo haces? Ah, no, es que me cuesta 2.000, 5.000, 20.000 el streaming. Bueno, saca números, ¿no? Si eres capaz de rentabilizarlo, fantástico. Además, que luego esas grabaciones del streaming quedan para posteriori, que las puedes vender, que puedes regalarlas a los de la entrada VIP o puedes regalarlo a los de otros. Nosotros se las estamos regalando todos, hicimos mal. Ay, Dios mío. Nosotros como ya incurrimos en el gasto del streaming, yo después pensé y dije, wow, muchos eventos que yo voy, después quiero volver a ver las cosas. Y la verdad es que las… Y te la venden. No, yo sé, pero es chele, pero es como que ya, me gustaría que me la dieran, ¿sabes? A mí también, a mí me parece bien y, bueno, también hay que saber que no todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Pues porque es un gasto que se puede monetizar. Hasta notas, hasta las notas de resumos les vamos a dar. También, también las venden en otros eventos. Yo no sé. O sea, en los eventos que nosotros vamos a vender la grabación. En la persona de ahí me metéis, me metéis ahí en la definición, no puede ser esto. No, eso es para que ustedes vean que esa es la mejor oferta que van a tener. No, pero fuera broma. ¿Te acuerdas que nos vendían la grabación y tú jurabas que ya tenías? Dale, te la venden ahí en emoción. Y después, un mes después decían, tenemos la nota digital y también la quieren aparte. O sea, no es que me haya incluida. No son solo notas digitales, notas profesionales. Es verdad. Y llamaban así, es professional notes. Alguien que está profesional tomando notas, haciendo unos resúmenes y está muy bien. ¿Tú sabes cuánto queda más o menos de una clase que yo doy en el programa de Ian de Negocio? Salen e-books de 80 páginas. Madre mía. De notas. 80 páginas. O sea, son profesionales de verdad. Desde luego. Perdona. Virtual, todas las cosas que podemos vender. ¿Qué más? Distintos packs, por ejemplo. Ok, perfecto. Que hablamos de entradas. Pero es lo mismo. Yo creo que hay que tener las entradas y las tenemos que trabajar como distintas experiencias. Oye, tienes la experiencia asistente. Fantástico. Ese es el evento. Y muchos eventos solo hacen eso. Así. Toma, entrada. Entra a verlo. Ok. El cine. Entra. Y verlo. Oye, ¿por qué no tienes una experiencia diferente? Hay muchos cines aquí en Estados Unidos. También ya en Europa más. Pero creo que empezó en México. De hecho, estos cines con experiencias VIP. Que tienes la entrada normal o tienes arriba unos sofás con restaurante. Con tal. Bueno, lo mismo es en los eventos. Claro. No es simplemente entra y pasa. Oye, entra y vive una experiencia diferente. Claro. Porque eso es lo que puedes comprar con otras entradas. Oye, un día más en donde estés cerca con los ponentes o yo que sé, o una cena especial. ¿No? Uno de los eventos en los que vamos muchas veces es eso. El primer día hacen una cena especial con los 20 que tienen la entrada más cara, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor esas 20 personas se han gastado un dinero en esa entrada. Son empresarios con los que quieres estar cerca y juntarte con ellos para cenar, ¿no? Pero creo que hay que tratar las entradas como experiencias y ofrecer distintas. Totalmente. Ahí sí tenemos, ¿eh? Tenemos la normal, que no la llamamos normal, la llamamos impacto. La otra que es high impact, que es la VIP. Y tenemos la versión mastermind. O sea, sí nos fue bien con el tema. Aprobado. Aprobado. Y luego, vamos a hablar de un tema que yo creo que crea un poco de rechazo. Porque como seres humanos, vamos a ser muy honestos, hace muchos años, ¿no? En el momento en el que estamos ahora, también íbamos tú y yo a eventos y nos molestaba que no vendieran. Hasta que, ¿te acuerdas que yo hice como un camion switch? Yo recuerdo, ¿te acuerdas? Era cuando yo estaba embarazada. Yo estaba embarazada. No sé si eran las hormonas del embarazo. Y yo dije, José, yo voy a dejar de criticar que me vendan y voy a empezar a tomar nota de cómo venden. O sea, literalmente me volví una mejor vendedora. En mi caso, otra vez, webinars y entrenamiento por ver cómo la gente vendía en escenario que es mucho más difícil que vender de forma virtual. Porque yo en forma virtual no tengo a nadie más. El equipo de trabajo. Pero ahí tú tienes la gente con la reacción inmediata. Entonces, sí que es verdad que cuando se trata de vender en un escenario, en una tarima, en un evento, como la gente ya pagó por algo, pues partimos de la base que va a haber un grupo que se va a sentir indignado, aunque sea el evento gratis, porque le vendan. Y otro grupo en el que no le va a importar. Y otro grupo que va a estar contento porque la hayan vendido. ¿Qué opinas tú de las ventas y qué podríamos hacer? Por ejemplo, en un evento, que esto se puede replicar en cualquier industria también. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero de todo es que hay eventos que faltan al respeto al asistente. Y sobre todo muchos eventos de pago en lo que luego son eventos de pitch. Entras y solo te están vendiendo. Entonces, lo primero de todo es que éticamente hay que dar valor. Yo estoy convencido de que si tú das un evento, un valor, y la gente está agradecida, al final una venta no les importa, no les molesta. Al contrario, lo están esperando. Claro. Lo que ocurre es que hay muchos eventos que, por ejemplo, hay muchos invitados donde quizá no les pagan o lo único que pueden ofrecerles... Ay, ya, 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 no pasa nada, esto pasa normal. Lo único que pueden ofrecerles es que vendan. Claro. Y entonces, yo creo que, bueno, no es algo que nos gusta. Entonces, yo creo que hay dos líneas. El concepto del no pitch event, eventos sin pitch, que simplemente has pagado por una experiencia y no hay venta. O una de las cosas que a mí me gusta mucho es la venta, por ejemplo, en un desayuno. Claro. Avisas el día uno y dices, miren, mañana... Voy a vender. Voy a vender, voy a vender a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, ¿no? Quien quiera venir, que sepa que vamos a desayunar juntos o vamos a hacer esto juntos, si alguien está interesado. Ese fuera del horario del evento. Claro. Y creo que es una experiencia muy buena, además, que, bueno, cualifica mucho a las personas que asisten a la venta. Totalmente. Yo me he dado cuenta de algo. Si tú haces un buen evento, un buen entrenamiento, un buen servicio de coaching, de consultoría, y tú dejas a la persona motivada, con ganas de más, si tú no le vende, otro le venderá. Por experiencia propia lo digo. Totalmente. Y en contra de todo lo que tú siempre me sugerías y me recomendabas. Yo creo que decía siempre excusa de no el tiempo, pero no, eran excusas de... Bueno, teníamos otro foco también, ¿no? También. Tenemos otro foco digital y está muy bien también. Es lo que nos ha permitido construir la escuela tal cual es. Ahora hablemos de rentabilizar este tipo de eventos y actividades, como cuando hemos patrocinado el evento más grande de marketing, dos veces, que la gente no lo valora, pero es una de las cosas que más retorno nos da. Y es cuando nosotros documentamos todo esto. O sea, señores, lo primero que yo le quiero decir es que las dos cotizaciones, primera, tres cotizaciones aprobamos de una vez. La productora que nos va a ayudar a producir el evento, porque mira, la gente tiene que quedarse en lo que es bueno. O sea, no intente ser bueno en todo porque no lo eres. Y hay que compartir. Dos, la parte del streaming, porque si no, entonces aquí la parte de entradas que estaba comentando José, pues dejarías una audiencia no atendida. ¿Vale? Y estamos haciendo un evento en Estados Unidos, que sabemos que el tema de la visa, pues es un problema, es un problema. Y tres, ¿cómo nos van a grabar? O sea, señores, yo si hago un evento, ¿verdad? Da igual, es la primera edición que estamos haciendo, Ismael Kelly y yo, siempre en la primera edición hay novedad, pero hay gente que no le da tiempo o no tiene la confianza. Si tú no documentas eso, es como si no existió. O sea, eso no se puede quedar nomás para las personas que vivieron la experiencia. O sea, la persona que viene la experiencia lo van a ver, lo van a sentir, lo van a experimentar. Entonces, ahí también te queremos decir, rentabilizar también es documentar y compartir eso. O sea, yo, este evento, ¿por cuánto tiempo vamos a estar nosotros? Bueno, es que, a ver, lo que dices de documentar. Hagamos una lista de todas las cosas que pudiéramos sacar, solamente por grabar el evento. Claro, es que es crear contenidos para redes sociales, son crear piezas, reels, tiktok, son vídeos de YouTube, son cortos, son piezas educativas de contenido medianamente largo, de cinco minutos, de quince minutos. O como tu charla, por ejemplo, compartirlas en el canal. Las charlas se pueden cortar, se pueden subir, se podrían, quiero decir. No, no estoy diciendo que lo hagamos, pero ideas. es una fuente de contenido infinito. Fotos, fotografías. Que se convierten en frases célebres, que el complejo de Pablo Coelho nunca falla. Esas fotos en escenarios siempre suman mucho, siempre están muy bien con audiencia. Al final, cuando estabas haciendo antes el ejemplo de que hemos patrocinado eventos, no, no era simplemente por el hecho de vender en ese sitio. No, no vamos, la inversión que no costó, te aseguro que no. Es grabar contenido en un evento grande, con una autoridad, y después monetizar ese contenido, utilizarlo para atraer a personas que les engancha. Lo mismo va a ser esto, o cualquier evento, esa es la parte importante, grabar el mayor número de piezas posibles, o el gran formato, long format, y después hacer cortes o clips. La frase clips, es muy importante esa palabra. Testimonios también. Testimonios. O sea, la prueba social. No siempre hay oportunidades de tener a personas en presencial, dejando un testimonio grabado, y sobre todo, hay momentos específicos en los que pedir los testimonios en los eventos. Totalmente. No lo vas a pedir nada más llegar, lo sueles pedir cuando sabes que ha habido, o que van a haber dos charlas muy importantes, la gente va a estar motivada, hay un break, todo estratégicamente tiene. Y luego también, oye, de un evento también se sacan ventas. Totalmente. Una venta también se hace estratégicamente en un momento determinado del evento. Claro. O sea, ¿tú dirías que, por ejemplo, un evento es un buen lugar para hacer un lanzamiento de algo nuevo? Depende de la comunidad a la que seas capaz de impactar. Ok. Y del volumen que quieras vender para ese producto. Si es un evento pequeño, pero lo que quieres es validar una oferta, ¿no? A un ticket más caro, estilo las Apple Vision Pro, ¿no? Claro. Bueno, pues es un buen lugar para hacerlo. Si quieres hacer algo masivo, no es el lugar, ¿no? pero desde luego son buenas estrategias. Muy bien. Y ahora vamos a salir un poquito del evento para hacer como que la conclusión. ¿En qué otra industria o con qué otro ejemplo? Yo creo que tenemos a muchos profesionales que ya hacen servicios. Servicios ahora mismo es una de las formas de generar dinero, ¿vale? de una forma más fácil que otras líneas y otros pilares de ingresos. Entonces, ¿cómo rentabiliza un profesional que hace coaching, consultoría, servicios? ¿Cómo puede rentabilizar lo que ya tiene? Bueno, lo primero de todo es pensar en qué puedo añadir. Ok. Vamos a decir, si tienes una línea de servicio, muchas veces esos servicios, vamos a poner un ejemplo, no sé, alguien que hace email marketing como servicio. Fabuloso. Bueno, primero de todo puedes entrar y decir, vale, pues voy a trabajar con una herramienta en concreto, voy a buscar un modelo de afiliación y utilizo esa herramienta. Además, como afiliado, estoy recibiendo ingresos por mi servicio. Y recibiendo ingresos por la herramienta, ¿no? Yo creo que es una cuestión de identificar sin impactar en coste al cliente final, cómo podríamos, pues eso, externalizar o conseguir más ingresos en lo mismo. Pero siempre sin impactar en costes al cliente final, ¿no? Subir los precios puede ser una forma también que siempre recomendamos, inclusive algunos entrenamientos que hemos hecho durante años ha sido, sube tus precios, pero es aumenta tu valor y sube. Y sube tu facturación. Es lo que ocurre, que muchas veces también estamos haciendo un servicio y no nos han negociado nunca un precio, ¿no? Y seguimos con el mismo precio. Error. Entonces, lo que hablábamos también en el podcast anterior de la comunidad, cuando más creces la comunidad, ¿no? Más deseo tiene la gente de trabajar contigo. Claro. Pero no puedes servir a todo el mundo. No. Es bueno, tienes un ticket que debe de ir subiendo de precio y tienes que tener otros tickets, otros precios para poder servir al mayor número posible de personas, ¿no? Pero según vas creciendo más en comunidad también es importante hacer esa subida de precios. Totalmente. A mí me gustaría, como esto de subida de precios, creo que podríamos hacer un podcast, porque nosotros, cuando yo estaba trabajando en el negocio, que tú todavía no eras parte, creo que Rosalina siempre te echa en cara eso, que ella comenzó antes que tú. Sí, ella fue la primera persona. Yo, imagínate, yo vendía a nueve, no, era mi producto, era dos euros, cinco euros, nueve, noventa y nueve. Uno, noventa y nueve. No eran ni dos, era uno, noventa y nueve. Y cincuenta euros era lo más caro que yo vendía. Entonces, bueno, claro, mi media eran que treinta y pico, cuarenta dólares por cada carrito, ¿no? De media que había en el negocio. A llegar ahora a tener soluciones en el sector educativo solamente de miles de dólares, pues ha habido como que un cambio de dinero, un cambio y una evolución. yo creo que sí, dejarlo en los comentarios, si les gustaría que habláramos sobre el tema de precios, hacer solamente un podcast. Al final, esos episodios, si lo tomas desde un punto de vista estratégico, son pequeños entrenamientos, pues un poco distendidos, en una conversación amena también. Pero a mí me gustaría compartir aquí con el tema de la subida de precio, un caso que yo hago mucho con mi carrera como speaker, ¿no? Entonces, al final, yo tengo una meta, tú lo sabes, tengo una meta que quiero hacer anual como speaker, y ni siquiera es por el dinero, porque tú, la gente que me conoce, lo sabe que al final, eso no es solamente lo único importante, sino es porque, ¿qué clase de conferencista, oradora, me tengo que convertir para poder llegar a esa meta, ¿no? Entonces, cuando dividimos la meta, quedó que había que hacer una gran cantidad de conferencias, o, tú me dijiste, y si tú subes el precio, serían menos conferencias. Exacto. Exacto. Entonces, eso me encantó, ¿verdad? Y una de las cosas que yo hice fue, llame a quién, a expertos. O sea, llame a Ismael Cala, que es mi mentor en tema de speaker, hablé con personas en Europa, o sea, gente que yo confío mucho para preguntarle, le dice, ¿tú crees que en este momento yo debería subir mis precios? Y si me decían sí o no, yo le decía, ¿por qué? Pero no me lo digas si sí o si no. Y fue súper interesante el viaje, José estaba en mayoría de las conversaciones, y las personas me decían como que la conclusión era, quédate ahí, mejora, haz más ruido, y luego sube lo que te dé la gana. Pero la gente que me conoce, ¿sabe qué? Yo estoy un poco inquieta y yo decía, ok, pero déjame aplicar la estrategia que siempre he aplicado. Cuando yo quiero subir mis precios, yo lo que hago es que creo una versión mejorada al precio que yo quiero subir. Entonces, cuando yo cobraba 3 mil dólares por una conferencia, yo me inventé, ¿te acuerdas? Un paquete de 4 mil dólares que yo hacía un taller de un día y una conferencia por 4 mil dólares. Y empecé a ver que los 4 mil dólares, este paquete se volvió el más demandado y el que más las personas querían. Entonces ahora con mi carrera de speaker nuevamente, dupliqué el precio de una de las soluciones por una experiencia mucho más completa, que bueno, me ha costado muchísimo. O sea, llevo meses con mi equipo preparándome, dando, o sea, nos ha requerido un trabajo que créanme. Y lo están comprando. Claro, pero es que no has duplicado solo el precio, has creado una solución nueva. A raíz del existente. Tienes un valor muchísimo más alto, has evolucionado algo, ¿no? Y has dicho, bueno, tengo esto, esto gusta mucho, ¿qué más puedo ofrecer para que los asistentes lo vivan mucho mejor, ¿no? Lo vivan mucho más y para que el productor, pues, le pueda sacar más partido también. Al final, tú tienes que servir como speaker, pues, tienes que servir al asistente, ¿no? Y también tienes que servir al productor. Totalmente. Y vas a buscar una solución que ayuda a todo el mundo. Y eso creo que es el camino siempre de lo que tengo, cómo lo evoluciono, que esta es mi solución de ahora mismo, no quiere decir que sea mi solución para dentro de 10 años o de 6 meses. Totalmente. No, pues, tienes que tener un plan de inmediato para esta solución de medio y de largo plazo. Totalmente. No, muchísimas gracias. Yo para concluir también le diría a aquellos que tienen miedo de subir un 50%, un 100% de sus precios, sacando una versión más evolucionada, como si fuera una televisión. Hay televisiones de 75 pulgadas y hay alguna de 55. O sea, hay 20 pulgadas de diferencia y no se deja de vender la de 55. Ahí también tengan en cuenta eso, ¿ok? Pero también otra cosa que yo he encontrado con mucho éxito, y tú lo sabes, que es algo que más me gusta, es agregar añadidos. Ajá. Bumps. Pim, pim. Como a mí también me gusta que me vendan. A mí me encanta que me vendan. A mí me encanta que me vendan. Exacto. Entonces, literalmente nos dimos cuenta de algo, José, algo tan sencillo, no te lo vas a creer. Cuando nos contrataban en algunas conferencias, querían cuadernos de trabajo, pero nosotros en un cuaderno de trabajo medida, pues es mucho trabajo, y me cambia la dinámica, porque me tengo que volver mentora, speaker, educadora, profesora, o sea, tengo que cambiar. Y literalmente le dijimos a los clientes, bueno, podemos desarrollar el cuaderno de trabajo adaptado a tus clientes y a tu negocio, sobre todo en corporativo, lo hacemos mucho, y los clientes lo pagaban fascinados. Es más, me sentí hasta mal, porque creo que lo cobramos muy barato. Entonces, pero agregó más valor, ¿sabes? Y nosotros le dimos mucho más valor al cliente, pero también pudimos cobrar por ese esfuerzo extra que hicimos. Entonces, cuando hablamos de una subida de precio, no es subir los precios, como te dirán algunos mentores, ya, sube, es más fácil vender más caro. Sí, te voy a decir la verdad. Para llegar a una meta económica, es mucho más fácil vender más caro a pocos, ¿vale? Que intentar vender, pues a muchos, a más barato. Pero eso no deja de ser de que tengamos que hipotecar nuestros valores, ¿vale? Con tal de alcanzar una meta de nosotros hipotecando. No es subir el precio, es subir el valor. Exactamente. Es dar más, es entender todas las partes involucradas en la ecuación, es no hipotecar no solo tus valores, sino tus futuros, porque muchas veces el pensar en el corto plazo pone en riesgo el medio y el largo plazo, y eso pues le ha pasado a muchísima gente, ¿no? Y empresas en toda la historia, y sobre todo, pues dar, dar algo con lo que todo el mundo esté feliz. Totalmente. Yo creo que, mira, yo ni siquiera voy a, voy a seguir, porque yo creo que este episodio, yo sé que me van a escribir todos los comentarios que quieren que hagamos la versión extendida. Seguro que sí. Pero me voy a despedir con eso, porque eso último que ha dicho, yo creo que es sumamente importante. Es no subir el precio, es subir el valor, y cuando subes el valor, pues la subida de precio, pues es una consecuencia. Gracias, José. Te quieres despedir con algún mensaje para esta comunidad increíble, que es pequeña, compará con la de mi otro podcast. Ah, entonces al otro no me ha llevado, solo me ha llevado este. Bueno, es que el otro no es de entrevista, son píldoras de cinco minutos. Bueno, voy yo y me pongo voz tuya con inteligencia artificial. Bueno, en el otro tenemos, millones de personas que ya nos han escuchado. Aquí no hemos llegado ni al millón, ni de cerca, ni mucho menos, pero. Bueno, pero como todo el mundo lo va a compartir, para que me escuchen y nos lleguen al millón. Totalmente. Y vamos a superar el otro. Yo también. Yo creo que es una buena meta, que superemos al otro, porque al final estamos sumando esfuerzo. Estamos tú y yo, entrevistamos a personas increíbles también. Así que bueno, valóranos por favor en tu plataforma preferida de escuchar este podcast, compártelo con otras personas, y aquí nos vemos en otro próximo episodio, que puede ser con José, o puede ser alguna entrevista a alguna persona que quiero que comparta su conocimiento contigo. Es en esta linda comunidad del Éxito es Contagiosa. Chao. 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 Gracias por ver el video.